Hola, estamos acá de regreso desde el CADE. Acaba de terminar la mesa sobre corrupción. Ha sido una mesa muy interesante, animada, preocupante también. Y estamos con José Ugaz, es procurador para el caso Fujimori y ahora presidente de Transparencia Internacional. José, gracias por estar aquí en la conversación. Gracias a ti, buenas tardes. Antes de entrar a los temas locales que se han discutido en la mesa, quería comenzar conversando sobre esta designación en Transparencia Internacional porque tiene relación finalmente con el tema peruano. Es decir, quiero que nos expliques qué cosa está pasando en el ámbito internacional respecto a un reenfoque o la mirada respecto a cómo hay que abordar el tema de la corrupción. Transparencia Internacional es la organización mundial líder en materia de lucha contra la corrupción. El año pasado, en el mes de noviembre, celebramos 20 años de existencia. Yo estoy hace 12 años vinculado a la organización. Luego de un proceso de evaluación, en el año 2011, la asamblea, que está compuesta por los representantes de los más de 100 capítulos que tenemos en el mundo, decidió adoptar una nueva estrategia, que le llamamos la Estrategia 2015. Esa estrategia decide hacer un cambio en el acento de nuestro trabajo porque durante los primeros 20 años hemos tenido una aproximación más de gestión y de diplomacia internacional con organismos como Naciones Unidas, el G20, la OSD, el Banco Mundial y otros, para poner el tema de la corrupción en la agenda primero y luego para generar los instrumentos que permitan combatir eficazmente este flagelo. Y creo que Transparencia ha sido muy exitosa en ese sentido. Hoy día tenemos una Convención Mundial de Naciones Unidas contra la Corrupción, que en buena parte se debe al impulso que le dio Transparencia. Están las reglas de la GAFI para combatir el lavado de activos. La OSD tiene un estatuto anticorrupción, al que el Perú, por cierto, está aplicando en estos tiempos. Y entonces lo que la organización, digamos, los miembros y las nuevas generaciones, en realidad lo que están planteando es que debemos pasar a una etapa mucho más frontal en la lucha contra la corrupción, porque la corrupción ha mutado. Hoy día tenemos una corrupción muy distinta a la de los 80's, se habla ya de gran corrupción, está imbricada con el crimen organizado, es decir, es un animal de otro tamaño. Es más complejo. Es mucho más complejo. Entonces hemos desarrollado a partir de eso algunos pilares de acción. El primero es lo que hemos llamado la Iniciativa contra la Impunidad, que tiene varias campañas, acabamos de lanzar la primera hace unas semanas, que en este momento está funcionando con nuestra presencia en el G20, que se va a llevar a cabo en Australia en estos días, para pedirle a los países miembros del G20 que logren implementar un registro global de las empresas offshore, para saber quiénes están detrás de estas empresas, levantar el velo corporativo y que no se escondan los corruptos detrás de esta forma jurídica que se ha demostrado que en más del 90% de los casos es un vehículo para lavar activos producto de la corrupción. También estamos pidiendo a los países del primer mundo que restrinjan visas a aquellos que notoriamente están involucrados en caso de corrupción en el tercer mundo y lanzaremos el próximo año una campaña que es un concurso mundial para escoger los 10 casos de impunidad más gruesos del mundo. Entonces vamos a lanzar un concurso local en cada país, luego esto va a subir a un nivel internacional, el público va a tener opción de poder votar por internet, esperamos que esto movilice millones de personas y una vez que tengamos la foto de los casos de impunidad más groseros, desarrollar acciones contra cada uno de esos personajes. Ese componente dirías que tal vez va a ser el más revolucionario en los siguientes años, es decir, que aparte esa iniciativa puede terminar convirtiéndose en algo que se convierte en el nuevo concepto de afrontar la corrupción respecto a la participación ciudadana para impulsar que esa lucha funcione. Sí, porque en algún sentido, pese a que nuestros capítulos trabajan en el campo y muy activamente tenemos más de 40 capítulos con consultorios legales tomando acción en las cortes contra la corrupción, o sea, pero esa no es una parte muy visible de Transparencia. Transparencia ha sido más vista como un centro de pensamiento. Hoy día lo que queremos es pasar a ser una organización que involucre a la gente, que atraiga a la juventud, movilizarnos a través de las redes sociales y tomar acciones mucho más visibles contra la corrupción. Hoy día se capturó temprano a Rodolfo Orellana y había sospechas de que de ninguna manera se le iba a capturar, que estaba demasiado protegido. Menciono el hecho para preguntarte, ¿en qué medida se está abordando realmente el tema de la corrupción en el Perú? Digamos, ¿estamos haciendo lo correcto en el camino correcto? ¿No se está haciendo nada? ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? Yo creo que hay una voluntad política muy débil en esta materia. Sin embargo, debo decir que en el caso de Orellana en particular me consta, porque he hablado con algunos de los actores, que el Poder Ejecutivo tomó acción e impulsó a través de la Procuraduría la persecución a esta organización criminal. Pero eso, que en un caso muy puntual ha funcionado, aunque con los matices de un Ministerio Público y un Poder Judicial que le dieron libertad y que manipularon el proceso indebidamente, no se ha traducido en una acción global. Es decir, yo realmente extraño la voz del Presidente y la acción del Ejecutivo en materia de lucha contra la corrupción. El 28 de julio yo esperaba escuchar un mensaje donde el Presidente fijara los puntos de la agenda. Hay dos temas que son de creciente preocupación ciudadana en el Perú, inseguridad y corrupción. Y hoy van de la mano, podríamos resumirlo según nosotros. El crimen organizado, obviamente, impacta a través de la corrupción en el Estado. Entonces, no hay liderazgo político, por decirlo de alguna manera, y tampoco hay un plan integral, sino que estamos como disparando por diferentes lados. Mira, formalmente existe la Comisión de Alto Nivel contra la Corrupción, tiene un plan nacional, la anticorrupción, pero, digamos, por falta de voluntad política y de empuje y de recursos, ese plan está sentado en un escritorio. Y Susana Silva, que es una persona que yo considero eficiente para el puesto, creo que no tiene el respaldo que debería, si es que el gobierno realmente quisiera darle impulso a este tema. ¿Qué se necesitaría? ¿Qué cosa falta? Yo creo que se requiere un involucramiento al más alto nivel. Lo que las lecciones aprendidas a raíz del proceso anticorrupción del año 2000 nos mostraron es que si no hay un liderazgo ético desde los más altos niveles del Estado, esto no funciona. Tiene que traducirse en una voluntad política que implique recursos económicos, presencia de las autoridades respaldando esto. Así como le hemos planteado a las empresas aquí, que los directorios y la alta gerencia se involucren en las políticas anticorrupción del sector privado, exactamente lo mismo tiene que pasar con los ministros y el presidente y los congresistas, por decirlo de alguna manera, en el Poder Legislativo, que sean quienes estén a la vanguardia de este problema y que no sean precisamente los que causan el problema, como está ocurriendo en estos tiempos. Ahora, ahí tenemos un problema serio, porque si miramos las elecciones en el 2016, si tenemos los dos principales candidatos, provienen de gobiernos con varios indicios de corrupción, ahora tenemos un gobierno donde Martín Belagón del Oso está en la clandestinidad y esperemos que así, como sea capturador, ya no se capture a Belagón del Oso, porque si no, podríamos interpretarlo como un tema político también. Por supuesto que sí. Este tema de la voluntad política, que tú lo planteas como un tema relevante, David, yo creo que acá hay un problema de la clase política en el Perú, no es un problema de partidos, yo lo vengo diciendo hace ya un tiempo, si tú miras la foto de los tres últimos gobiernos, Toledo entra y a los meses cae Almeida, su asesor principal o uno de sus asesores cercanos, por un caso de corrupción. Entra el gobierno de García y se cae un gabinete, el gabinete del Castillo, vinculado al escándalo de los petroaudios. Entra este gobierno, no teníamos ni tres semanas y Chejade sorprendió con alto de corrupción. Es la clase política, la corrupción es transversal al sistema y esto tiene que ver con la debilidad de los partidos, el financiamiento de la política, el aventurerismo de personas improvisadas que de pronto, porque pueden pagar un cupo, aparecen en posiciones expectantes. ¿Hay algún caso, algún país del mundo que estén en la situación como el Perú ha logrado de pronto salir? Sí, esto es perfectamente posible con la condición de que haya la voluntad política y se adopten las medidas adecuadas. Yo acabo de mencionar el caso de Botswana en el África. Puedes mirarlo en internet, cualquiera que lo quiera ver y vas a encontrar cómo con políticas inteligentes y un gobierno comprometido se ha podido reducir dramáticamente los niveles de corrupción. Bien, bien José, muchas gracias por estar acá. Gracias a ti. Conversamos.